Hola mis chismocitos, ¿cómo están? Si han gustado es bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. Estamos en el carro, lo que significa que es hora de un chisme car. Y si mis amores, es un chisme car. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Acabo de salir de Marcha, ando en busca de un mantel blanco que necesito para algo que voy a hacer en la casa y no lo encontré y se me pagaron unas cosas, no sé, yo solamente vine por el mantel, no lo encontré y otras cosas aparecieron en mi carrito. Es justamente lo que le voy a decir a Pepe. Pero bueno, hoy tengo un chisme car que es bastante rapidito. En el tutichisme del día de ayer les estuve contando brevemente de que Yarisa anunció que tiene pareja, ¿no? Ella hizo este video tipo story time donde contó cómo fue que ella lo conoció más o menos, que dice que andaba en conversaciones con tres chicos, o sea, que estaban filtreando con ella y pues salió el vencedor de ella y como dice, ella tiene los estándares bien elevados porque ella tiene, para ella, un hombre tiene que cumplir con ciertos criterios que es lo que todos debemos tener. Porque pues uno tiene que darse su valor, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren saber más sobre eso, pues ahí está el video de ella público. Pero el drama, entre comillas, el drama se vino en las historias porque ahí ella estuvo diciendo un par de cositas y después dejando un statement por los comentarios que estuvo recibiendo. Les voy a dejar primero las historias y regresamos a leer lo que dejó. Señores, he estado desaparecida, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Pero quiero decirles que yo leo sus DMs, lo que pasa es que no puedo responderles a todos. Y he recibido demasiados DMs, de verdad, que me ponen triste. Porque son como historias de ustedes, como muchas mujeres, o sea, creen que yo soy icónica porque yo me separo de alguien, literalmente. O sea, como que Yari quisiera tener las fuerzas para divorciarme. O sea, Yari, tengo siete años casada, tenemos dos hijos, mi esposa no me comunica sus cosas, tiene una vida aparte, no me siento amada, no sé cómo salir de este Toyo. Hubo una que me escribió que solo tiene tres años de casada, ni siquiera tienen hijos. Y que el esposo a veces duerme en la calle. Yo me chido, pero ¿cómo que duerme en la calle? Pero bueno, yo no soy, yo soy buena consejera, pero yo parece que soy mala ejecutando porque yo le doy el consejo de la gente, pero yo no me llevaba de mi propio consejo. No hacía nada de lo que yo debía hacer en el momento. Pero es el puntador, el puntador, señores, es que busquen su sanación, vayan a terapia. O sea, yo no me considero que tengo la capacidad para darles un consejo. Señores, yo con cara de payaso porque llegué a mi casa a subir la historia que les estaba grabando en el vehículo y no me di cuenta que se me echó en la mitad, yo seguí hablando sola. El caso es que les decía que no me considero la capacidad de darles como instrucciones porque soy de los que piensan que realmente hay que llegar uno mismo a un punto en el que uno diga yo quiero algo diferente para mi vida, eso es un camino muy personal. Yo siento que por más que te digan hasta que tú no llegues, o sea, porque la gente les dice a uno, pero uno no lo ve. Entonces, ustedes tienen que llegar a ese punto por ustedes mismos. Y sobre las otras personas que me han comentado mucho sobre la soltería, que cómo fue mi experiencia, que si me gustó, si no, a mí me encantó, siento que fue una etapa bonita de mi vida y además de eso, ustedes tienen que aprender a disfrutar la soltería, pero no la disfruten tanto que se enamoren de ella y la romanticen porque después tú te vas a sentir invadida cuando estés conociendo a alguien. A mí ya me pasó que yo me sentía como que ya todo mi espacio estaba invadido y es que uno se acostumbra a estar solo, cuidado. Una pregunta que se repite muchísimo fue, ¿qué te hizo volver a creer en el amor? Primero que nada, yo nunca dejé de creer en el amor porque tú no puedes estudiar de algo que tú has sentido. Si tú has sentido amor puro, sincero, verdadero, honesto, ¿por qué otra persona no lo puede sentir? ¿Qué te hace sentir tan especial? Tú no eres la única persona que siente y da amor, entonces a alguien puedes tú encontrar que esté en la misma posición que tú. Pero, oigan, aquí les voy a dejar una cajita de preguntas para que ustedes me den sus preguntas de un video así como personal de ese trayecto. Podemos hablar de la soltería porque eso es algo muy bello. De verdad, disfruten su soltería y vean el lado positivo. Y también podemos hablar de un par de consejos, pero no se lleven de mí, encuentren su camino porque eso es muy personal. Óyeme, tú puedes ver todo ahí, pero tú no vas a contar hasta que ya tú digas hasta hoy. Y bueno, eso fue lo que ella dijo en Historia y ahora vamos a estar leyendo el statement. Si no me nota, no pregunten nada sobre mi relación pasada, ya que no les voy a responder. Pues considero que es algo que, número uno, ya está enterrado en el pasado. Y número dos, si alguna vez amaste a alguien, debes tratar en la medida de lo posible de no hacer un daño. Por el amor que le tuve, le deseo todo lo bueno en el presente y en el futuro. Y espero que las cosas le salgan bien. No todas somos Yerimua. ¿Qué tendría que ver Yerimua? ¿Qué? ¿Dónde Yerimua le contesta? Ay, Dios mío, dice. No andamos destruyendo, andamos construyendo. El que sana da amor, el que no sana da odio. Por otro lado, noto que se la pasan mandando mensajes diciendo que les gustaría que volviera. Número uno, eso no va a suceder. Y número dos, aprovecho para dejarles claro que no me enojo al recibir esos mensajes, porque entiendo que les mostré una cara de esa relación y le tomaron cariño. Pero honestamente, eso quedó en el 2021 y ya estamos en el 2023. Ya le dijo destructora Yerimua. No hay necesidad de meter una tercera persona en esta conversación. No, no sé. Yo sé que pues todos conocemos a Yerimua, que después que termina una relación, expone hasta los peos que se tiraron, etcétera, etcétera. Pero no hay necesidad de nombrar a Yerimua. Ojo, no hay necesidad. Ahora, ella dice aquí, y es bastante interesante, que dice que no le gusta destruir después una relación. Pero sin embargo, en su video, ella en pocas palabras, habla lo mal que le fue en su relación. Dice que su último año fue un infierno. El caso es que yo al principio sentía como que yo no estaba preparada todavía. Suena estúpido, porque tampoco es que tú le tengas que guardar el luto más grande del mundo a nadie. No, eso no. Yo siento que es algo muy personal, dependiendo también cuántos años tú duraste en la relación anterior. Pero también la forma en que se termina, si es demasiado tóxico, si es demasiado traumático, porque para mí fue traumático. O sea, los últimos años, especialmente el último año de mi matrimonio, fue tan traumático, que yo nunca voy a hablar de eso públicamente, porque hay cosas que no se tienen que decir. Pero, si yo estaba como que yo tenía miedo que me pase lo mismo, que me hagan lo mismo, que esto, que aquello, o sea, no. Nadie es igual. Claro, todo el mundo tiene la capacidad de hacerte lo mismo, pero no todo el mundo lo va a hacer. Tú tienes que darle la oportunidad a ver quién ejecute y quién no. Pero yo sentía como que yo recaía, porque yo tenía como momentos en los que yo me sentía bien. O sea, hasta por tres semanas consecutivas, yo me sentía bien y que sí. Entonces, al decir eso, en pocas palabras, está hablando Marques. También estuvo de más eso. Yo con decir ya de mí, digo yo, no, esta es opinión mía de mí. Con decir, debido a mi última experiencia en mi matrimonio, ya sé lo que no quiero en esta relación. Nada más, pero, o no quiero, o etcétera, etcétera. Creo que es de ahí donde vienen muchos de los comentarios de las personas. Ahora, la gente debe entender que esta es una relación pasada. El pasado, pesado, no tienen por qué estarle diciendo, oye, este, dando como entender o mencionándole a esta persona, no hay necesidad, ¿no? El pasado, pesado. Y yo no, yo como nunca seguí las redes del esposito, no sé, del esposillo, no sé qué será de su vida, pero, pues, el pasado, pesado, no vale que le estén mencionando. Pero sí, para mí, ojo, para mí, no sé qué ustedes opinen, en tanto en su video, pues, indirectamente o directamente le está metiendo tierra al esposillo, y aquí, pues, como que hay cositas que estuvo de más como meter a Yerima, porque donde Yerima le conteste, empieza un drama, y da pena, porque este, Yerima no es una persona que se mete en drama, pero aquí estuvo de más. Uy, la miniatura del chismecar, miren, qué bonita me quedan las miniaturas, qué bonita, ay no, y aquí está Yerisa, y esta misma foto la voy a estar utilizando, pero bueno, como les dije, este era un video cortito, me lo estuvieron mandando las historias de, oigan, por eso, yo necesito sacarle las etiquetas a la ropa, porque me entra una picazón, o sea, ay, me molestan las etiquetas, y como soy una persona ansiosa, que de ansiedad, a mí las etiquetas es algo que me frustra, ay, lo mismo la ropa, sumamente apretada, me genera demasiada ansiedad, y ahorita no le quité, porque este vestido es, no sé, la señora anda de rosado, porque hoy anda muy pecto bismol, y me ven ando desmangada, porque a mí sí, a mí en el verano me gusta andar desmangada, me gusta andar con chores, me gusta etcétera, etcétera, y porque para mí, amo mi cuerpo, amo como me veía, a quien no le guste que mire la cara, pero bueno, hasta aquí este chismecar, que como les dije, iba a ser cortico, iba a ser rapidito, quiero saber sus opiniones, me alegra que ella dice, está en una nueva relación, esperemos que esta le vaya sumamente maravillosa, una niña sumamente trabajadora, creo que todos en esta vida merecemos amor, pero sí hay que aprender, aprender a qué es lo que debes, y no debes decir, porque aquí, ay, que donde Jerry malen conteste, bueno, que le conteste, y donde Jerry malen conteste, oigan, se viene creo que un tercer video de Mr. Doctor, se va a poner buenísimas, así todo bien, pero bueno, sus opiniones que sean dadas, con respeto a que bajito, por lo pronto, eso ha sido todo por este video, si les gustó, dedito hacia arriba, hacia arriba, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas, de esta forma, yo me doy a conocer, y esta comunidad de mis consentidos, y chismosito, sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales, no te vayas a olvidar, ir a seguirme, a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar, con el mismo nombre del canal, pues Marija Comán, no te vayas a olvidar, de suscribirte, activar la campanita de identificación, y miren, oigan, antes de irme, mi bandana de gato, porque yo soy una cara, no, no te olvides, que no es mejor forma, de escuchar otra media información, sino que es nuestro idioma, bye mis chismositos, y mis consentidos.